Sí, y lo que vivimos en el primer semestre también, es algo que buscábamos, el objetivo era el de ascender. Después si conseguíamos el segundo campeonato, bienvenido sea, lo fuimos a buscar. Y eso es lo lindo que tiene esto de fútbol, siempre te da la posibilidad de todo eso. Nosotros armamos un grupo primero fundamental y un buen grupo humano, sabíamos de las características de los jugadores que venían, de cómo eran de gente, el don de gente. Y después le agregamos todo lo estratégico y lo táctico, ellos en segundo plano, así que muy contentos por todo el grupo. Yo hace cinco meses que no veo a la familia, así que eso. Sí, sí, totalmente agradecido a la gente que confió, siempre fueron positivos, es lo que pedí, lo que necesitábamos y le pudimos dar esta alegría.